Hola, soy Raúl, vivo en China. Bueno, estoy tan desesperado por un cachito de argentinidad que le pedí a mi amiga Min que me cocine mi comida favorita. ¡Qué grande! ¿Cómo se decía esto? ¡Mirranesa! ¡Mirranesa! ¡Perfecto! Así como este pibe, hay muchos argentinos por el mundo que necesitan un cachito de argentinidad. Ingresá el código de tu pack en la web de Volosín Nacional y lleváles Mantecol con dos amigos al país que elijas. Con Mantecol podés ganar y viajar.